La titular de la PCM, Betsy Chávez, recibió esta noche el saludo de representantes de los colegios de abogados del Perú, quienes destacaron su designación en el cargo, dice esta cuenta la PCM. Chávez reafirmó que en el gobierno del pueblo todos tienen las puertas abiertas para atender sus necesidades. Muy bien, su primer día entonces, como premier y su primer día de reuniones con representantes del colegio de abogados de nuestro país y la fotografía correspondiente. Gracias por ver el video.